Hoy estamos de celebración amigos míos porque tengo grandes noticias en Brawl Stars Antes de nada, sí, sé que ya habremos llegado a las 100 cajas que vamos a abrir Entonces, posiblemente entre mañana y pasado las tendréis Pero he querido grabar esto un día antes, un par de días antes porque me voy Y os quiero dar un par de noticias muy riconudas Entonces, número 1, vamos a celebrar con una apertura de más, de más, de 30, creo que son 30 estrellas 30 star drops, pero que vamos a celebrar amigos El club Lima Limones está abierto, mis amigos, con trofeos mínimos de 6.000 Me lo han recomendado así, no lo sé, pero os podéis unir hasta que eso esté llenito Para que dentro de 15, 20 días, cuando esté la mega hucha, podamos abrirla y darlo todo Así que si lo estás viendo y te unes, congratulations Para ello, para ello vamos a abrir varias star drops Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero, abriremos las que tenemos gratis Y después vamos a abrir todas las que tengo pendiente, incluida esa Entonces, tengo aquí unas misiónzuelas, que es ganar con Bo, Sprout y Mandy Voy a coger mi Sprout que me salió hace nada En una star drop que flipé en colorcitos Y digo, bueno, antes de comprar personajes o skins como me habéis recomendado Mira, me voy a equipar aquí a mi Sprout, que es muy bonito Y deciros que Sprout, esta skin me parece, de verdad, me parece gold Me parece incredible, así que vamos con las primeras 5 star drops del día de celebración Sé que cuantas más especial salgan, mejor Pero es que necesito un par de míticas legendarias, estaría muy bien Así que nada, súper especiales Se empieza tranquilito, se empieza bien Así me gusta, recopilando materiales Vale, tercera especial, tenía que ser especial Perfecto, vamos con la cuarta que es súper especial Cuatro normalitas Y vamos con la quinta, súper especial Épica, épica, vale Épica, me das Bueno, un poco triste los 200 de oro, la verdad Pero vamos a hacer un par de misiónzuelas ¿Para qué? Para poder tener la última mejora Samuel, te la podés poner con gemas Ya, mis niños, lo sé Lo sé A propósito, ¿qué os parece el overlay nuevo, eh? Aquí todas las redes Mine y Lima, limón Está, creo que está muy, muy, muy guapo Así que nada Creo que me siguen poniendo contra bots Que me dijiste Y Samuel, no lo llames NPC, por favor Que eres un señor mayor Y digo, pues sí, la verdad Pero oye, 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 oye ¿Qué ha sido eso, mi gente? Vale, el tema aquí es que Todavía me estoy acostumbrando a los throwers Como se suelen decir Porque me cuesta un poquito Y oye, este está muy guapo Tengo que decir lo que me parece muy divertido De jugar Pero también me parece bastante difícil acertar Y la ulti, pues supongo que es mejor Cuando la juegas en equipo Es mi increíble teoría Vamos a pegarle una palicilla a este señor Vale, cuidadito por aquí Que se me vienen problemas Prefiero quitármelo El bot que me persigue con la crueldad De lo más despiadado del mundo Vale, no le he dado ni una Porque soy buenísimo De verdad no le estoy dando ni una Pregunto Ay, 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 ay Madre mía Para abrir unas star drops Lo que uno tiene que hacer, eh También te digo Cuidadito, cuidadito que se me complica Cuidadito que se me complica Vale, esto cuenta como victoria Es mi pregunta Cuenta para las misiones Si cuenta, seguimos Si no, pues abrimos las de estas directamente Vale, me cuenta Maravilloso, increíble Fabuloso, además Se están haciendo todas Ganamos las tres batallitas Con el aquí Amigo Sprout Y le damos a abrir llaves Star drops Como si no hubiera un mañana Me sale llaves de De nuestro amigo El class mini Grande donde estés Class mini Te echo de menos Que espero que os estén gustando los vídeos Espero que el vídeo de De ayer os molara La verdad Ha tenido bastante Trabajito Bastante curreles La verdad es que Phobis fue interesante A la hora de De analizarlo Y la verdad Que el vídeo del domingo Este que viene Y eso que estamos A comienzo de semana Me ha Me ha molado La verdad No te voy a engañar Que me ha parecido Muy 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 guay Porque es un juego Bastante conocido Y yo creo que Va a haber ahí Competencia De opiniones Pero bueno Vamos a ir Aquí volviéndonos Fuertes como camellos Porque somos Fuertísimos Tengo cero dudas Al respecto Perfectísimo Tranquilito Bro Te estás pasando Te estás pasando Vale Cuidadito Cuidadito No No Son las niñas Madre mía Cómo viene esa gente Tú Cómo viene esa gente Menos más que son Paco es un bot De manual Paco What are you doing Paco Paco No Paco No Uy dios mío Cómo lo he esquivado Con la fuerza de los mares Tío Cómo puedo ser Tan malo Pregunto Y porque Paco Porque Paco es un bot Te lo prometo Porque Paco Paco ahora mismo Estaba diciendo Madre mía Qué pena de niño Qué difícil son los throwers De verdad A ver Supongo que lo ideal Es apuntar Entiendo Teorizo Mira nuestra amiga Nuestra amiga Con un nombre Un tanto difícil De pronunciar A ver Puedes dejar de huir Por favor Mira voy a practicar Contigo Tres mil Tres mil Vale Se vuelve inmortal Pum Y pum Perfecto Soy buenísimo Miente Soy buenísimo A ver Sé que A ver Yo creo que ya En esta siguiente Nos ponen contra Contra jugadores reales Cuidadito Cuidadito Que a lo mejor Ahora me van a dar Me van a dar Lo que viene a ser Una paliza En toda la cabeza Entonces Vamos a ver Que nos Que nos Encontramos Que nos Hallamos El día de El día de hoy Vale Creo que todavía Siguen siendo bots Diría Con cien copas Siguen poniéndote Contra bots Eso es un tema Que no me No me vi venir Pum Pum No no Vale vale Huye 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 cual Maldito Tranquilito Tranquilito Que voy a por ti Mira 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 Ese lo he tirado bien Ese lo he tirado bien Mi gente Me tenéis que admitir Que he tirado uno bien Uno Una vez al año Pues no hace daño En este caso ha hecho daño Que me tiene muy contento Y tú como buen bot Me vas regalando las cajitas Eso es ¿Por qué? Porque somos un trabajo en equipo Como botea Como botea Cuidadito aquí Vamos pendiente de las cajitas Las necesito en mi vida Porque las cajitas Nos dan las energías Que necesitamos Como el Colacao Oye tú que ¿Eres de Colacao o de Nesquik? Yo Creo que soy más de Colacao La verdad Creo Mi opinión ¿Qué ha pasado? Estaba yo recolectando Tranquilamente Y me han dicho Eh Mire ya hemos cumplido Ay Nos hemos quedado A nada No sé si hemos llegado a los puntos Vamos a comprobarlo Que a lo mejor Ya he sumado los puntos Dos cajitas Esto significa El comienzo de las cajitas Vale Súper especial Épico Sí Y nos da Oh Nuestro amigo Bob Perfecto Especialito Tío Especialito No me vas a dar Ni una legendaria Ni nada de nada A ver 420 De verdad Nos hemos quedado De nuevo A nada De verdad Me vais a matar Pero creo que la voy a hacer con gemas Samuel después de esto Sí La verdad Ódiame Ódiame como yo me odio Pero vamos a abrir Star drops Que hay que celebrar Mira Súper especial Porque es la primera star drop De El pase de batalla Que os muestro Que nos va a dar Recompensa muy bonita Hoy Épico Legendario 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 Mi gente ¿Qué me das? ¿Qué es esto? Habilidad estelar Dinasalto Bueno A ver Ha sido un poquito Un poquito Un poquito Jujus ¿No? La verdad Eh Yo me esperaba Me esperaba Algo especial La verdad Como esta Super star drop Super especial Que me da 100 de oro Tío Vale Super Épico Épico Dame un icono Un icono Bueno Me das ahí a barley Perfecto Me parece bien Eh Otro épico Otro Epiquito Perfectísimo 200 de oro Venga Pum Especial 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 Super Especial Me parece Maravilloso Especial 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 Otra vez Perfecto Porque lo especial Siempre Siempre Gusta ¿No? Digo yo Especial A ver Supongo que el ratio Tiene que estar bajito ¿No? A ver Vamos por el 33 ya Tranquilidad Que estoy aquí abriendo Como si no Hubiera un Eh Súper especial Como el like Que me acabas de De dejar Vamos a ver Perfecto A ver Los especiales Y súper especiales Salen como si no hubiera un mañana Que eso está muy bien Y yo me alegro La verdad Mira Pum Especial Estoy rellenando yo La barrita De los 100 Star drops Vale Especial Pum Especial Nada Seguimos Con los especiales Quedarán Unos 5 Si mal no he calculado Y nos ha salido Un legendario Y un par de épicos Que no me quejo Pero podría salirnos Algo más Que esta celebración Tiene que ser Algo épico Papus Algo épico Pues me ha dicho Épico Tu cabeza Así que vamos Con los dos últimos Normales Cuidadito 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 Especial El último Antes del legendario Chaval Vamos 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 Súper especial La verdad Ahora que Ahora que Legendario 30 gemas Legendario 30 gemas Y estamos Y estamos Con el Legendario Que bueno Me han dado Un aspecto Aquí de Shelly Bailarina Que ya tenemos 300 Oh Un icono Y ahí Un Jesús Madre mía Vamos Con el Aspecto Legendario Final Que nos va a salir Tío Un personaje Un personaje Me haría mucha ilusión Un personaje Un personaje Habilidad Habilidad estelar Me ha dado una habilidad estelar Como que una habilidad estelar Bueno Ahora tengo muchos blines Es verdad Que Tengo que comprarme De verdad Os estoy leyendo Pero Se me había olvidado Ahora 1600 puntos Para bloquear Nuevas star drops Que a propósito De verdad Mira como Lo estoy saboreando Ustedes ya habréis abierto Las vuestras Pero esto tenía que dejarlo Grabadito Porque es un Gran momento Pero todavía Queda una Star drop Más por abrir Así que Estamos con las últimas Star drops Que Bueno Una epic Una epic Bueno La tercera épica Dos legendarias Y Tres épicas Creo que está guay Mira nos han dado un bull Y la última Star drop Del día Que va a ser una especial Para seguir rellenando Y tener Esta semana Una apertura de 100 star drops Así que chicos Espero que os haya gustado Os dejo con el Clan Para que os unáis De momento Estoy solo Te estoy esperando Vamos a darlo todo Muchísimas gracias Por el recibimiento Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye